Esta noche de música Bueno, vamos a ver la música de la Fidelina La que está de buena zona parte de YouTube Ya saben, estamos ya internacional Y a nivel mundial Estamos ya con la música Fidelina Vamos a leer Y eso ya sí Fidelina, Fidelina Dama cea manantiu Fidelina, Fidelina Dama cea o cantaca Fidelina, Fidelina Y eso Las dos es Lucho Oliver, soy de la cumbia Vamos a bailar Vamos a gozar Y eso dice así Chuama, chuama Chuama, chuama, chuama Chuama, chuama Y aquí chilen Vamos a bailar ¡Suscríbete! 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 Fidelina, Fidelina, Fidelina. Fidelina, Fidelina, Fidelina. Fidelina, Fidelina. Fidelina, Fidelina.